Somos dos miradas que se ocultan en la noche Juego encendido en secreto, disfrazado de oscuridad Somos noche larga, calcajadas Somos sueños, confidentes del deseo Pardecimos a enamorar sin miedo y desnudos Aislados del mundo en una habitación Somos dos cuerpos curándose a besos la decepción Rullendo de la rutina, cambiamos el sabor de los días Juntando tu locura con la mía Somos una escena, más comunes que cualquiera Somos distancia, indiferencia, un saludo personal Sin miedo y desnudos, aislados del mundo en una habitación Somos dos cuerpos curándose a besos la decepción Rullendo de la rutina, cambiamos el sabor de los días Juntando tu locura con la mía Sin miedo y desnudos, aislados del mundo en una habitación Somos dos cuerpos curándose a besos la decepción Rullendo de la rutina, cambiamos el sabor de los días Juntando tu locura con la mía Con la mía Con la mía Con la mía Somos esa puerta Para escapar de la realidad En nuestro mundo Las caricias son la lengua Para decirnos La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Aplausos